A mí me gusta patinaje porque puedo aprender y puedo estar con mis amigos y puedo aprender muchas cosas sobre el patinaje. Yo juego tenis desde muy pequeño, como desde los cuatro años, pero compitiendo más o menos hace dos años. Porque me gusta patinar. A mí me ha enseñado a relajarme y a confiar en mí mismo. El Club Deportivo Loyola y su escuela de formación son entes promotores del deporte y del sano aprovechamiento del tiempo libre, de los estudiantes matriculados en el Colegio San Luis Gonzaga y de sus familias. Como una estrategia educativa extraescolar implementada para la orientación, enseñanza y práctica del deporte, se busca el desarrollo físico, motriz, intelectual, afectivo y social de las personas, mediante procesos metodológicos que le permitan, en forma progresiva, la incorporación a la práctica del deporte. El colegio siempre me ha apoyado respecto a los permisos. Nunca he tenido problema, aunque siempre ha sido mi responsabilidad volverme a poner al día en todas las materias. El Club Deportivo Loyola y la escuela de formación fueron creados en el año 2000, con el fin de tener la posibilidad de vincular los deportistas al sistema nacional del deporte, en sus diferentes niveles, desde el local al nacional, y poder tener así en Colombia una proyección más amplia del deportista Gonzaga. El deporte nos forma como personas, nos da mucha responsabilidad, muchas capacidades. Los principales objetivos de estos entes son estimular el desarrollo psicomotor de los niños, niñas y jóvenes para el logro de una actividad sana y saludable durante toda su vida. Incentivar el derecho al movimiento de los niños, niñas y jóvenes como posibilidad de expresión individual. Que los niños puedan tener un mejor desarrollo de sus capacidades motoras, para que tengan más integración. Uno tiene que pensar en cuestión de segundos para hacer la jugada. Orientar trabajos interdisciplinarios e interinstitucionales para el fomento educativo, desarrollo investigativo, fortalecimiento de procesos técnicos y deportivos que mejoren la salud física y mental de las personas. Propiciar la práctica y la construcción de una cultura física. Promover la práctica del deporte a través de diversas disciplinas deportivas. Brindar espacios de recreación, integración, sana competencia y aprovechamiento del tiempo libre a través de festivales y torneos. La idea es que el club como tal, el del colegio, pertenezca a la liga de patinaje, para que puedan participar en eventos tanto nacionales, internacionales, locales. En el club deportivo Loyola y la escuela de formación, pueden participar estudiantes desde párvulos hasta grado undécimo, en las diferentes disciplinas deportivas y en los distintos niveles de formación. El esgrima es un deporte muy novedoso y no es muy practicado por las personas acá. Los logros alcanzados en estos años se han visto reflejados no solo en el número de trofeos y medallas obtenidas, sino en la satisfacción y mejoramiento de la vida de los deportistas y en su sentido de pertenencia al club y a la institución. Los contrincantes más difíciles fueron los de San Luis, que en San Luis se destaca mucho en este deporte. El deporte en cada una de sus manifestaciones permite que nuestros niños y niñas tengan cada día una mejor calidad de vida y mayores experiencias exitosas. Dentro de las estrategias complementarias a la formación deportiva, se realizan festivales, exhibiciones, torneos e intercambios deportivos con diferentes escuelas deportivas y clubes dentro y fuera del país. He sido campeón nacional acá en Manizales, en los torneos élite he llegado a cuartos. El año pasado fuimos a centroamericanos y ganamos medalla de bronce por equipos. En un suramericano el año pasado quedé tercero y pues sí, entre otros sus títulos regionales y departamentales. Hemos logrado acá en el año escolar tener dos festivales programados por el mismo club deportivo Loyola, donde los padres han quedado muy satisfechos y se ha visto el progreso de los niños, tanto en patinaje normal como en patinaje artístico. Nos da los entrenadores, nos da la preparación física, nos lleva a los torneos. Con el apoyo que nos dan los entrenadores, los preparadores físicos, pues para entrenar todos los días. Uno de los logros más significativos es haber sido organizadores y operadores del primer encuentro deportivo de ACODESI en el año 2009, el cual contó con la participación de cuatro colegios de la Compañía de Jesús, San Francisco Javier de Pasto, San Ignacio de Medellín, San Juan Bermas de Cali y San Luis Gonzaga de Manizales. La participación y desempeño de nuestra Escuela Deportiva Loyola y Club Deportivo fueron de gran relevancia. Cuando llegamos a intercolegiados, ellos nos llevan, traen a la coordinadora, entonces pues sí nos dan apoyo. Uno de los propósitos del Club Deportivo ha sido consolidar la estructura de los Juegos Interclases como posibilidad de fortalecer el potencial de los deportistas con que cuenta el colegio para seleccionar talentos. Esas jornadas se realizan durante el año académico. Los invito a todos para que practiquen cualquier deporte, sea el tenis, el fútbol, que les guste. Y pues sí, hagan deporte muy bueno. Una de nuestras mayores alegrías ha sido la exitosa representación y desempeño de nuestros deportistas en los Juegos Intercolegiados, año tras año. En cada nueva oportunidad, la creatividad y diversidad de nuestros deportistas nos ha permitido involucrarnos en nuevas disciplinas y modalidades. Y el colegio siente el reto de apoyar esas iniciativas. Conscientes de que el deporte es una herramienta fundamental en el desarrollo físico, mental y social del ser humano, el Club Deportivo Loyola y su escuela de formación invitan a toda la familia Gonzaga a apoyar la formación deportiva de sus hijos e hijas desde la más tierna infancia. Darle importancia al deporte no es sólo hablar del mismo, sino vivirlo, sentirlo y apoyarlo en todas sus formas. ¡Gracias!